Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández en el que hoy os voy a contar mayormente pues el final, el final de esta tropelía, que ha sido intentar, no intentar instalar Antarkot en este portátil, sino hacer que funcione de manera decente, de manera correcta. Ya sabéis que en esto de Linux depende mucho el hardware y la distribución Linux. Una misma distribución no se comporta a lo mejor en mi portátil que en el tuyo. Hay mucha gente, bueno, para mí me va, si a mí me va, a ti te tiene que ir por cojones. Pues no, oiga, a ti te va, pero a mí no me va. A ti te cambia un GSEP y a mí me cambia otro. Pues no, pues no va. Esto es así de caprichoso. Bueno, hace un par de días lanzaba un pod de ayuda al cual mucha gente esperaba que, la verdad, esperaba que contestara gente porque son muchos años los que estoy posteando para la gente y de alguna manera, de alguna manera entendía o esperaba que me tenían que devolver esa ayuda. Y se han portado perfectamente ninguna queja. Muchas gracias a todos. Y bueno, hace un par de días poste lo siguiente. Necesitaba ayudas sobre mi portátil. Hacer Aspire E5 571PG. Se instala pero tiene kernel panic aleatorios. Es decir, de cada 10 o cada 20 veces, por ejemplo, vamos a poner el 10 para, de cada 10 veces, dos veces solamente inicia correctamente. La otra es 8. Como muestro aquí, las capturas, ¿no? Ahí. Se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí. Y bueno, esto no es nada bueno, ¿no? Porque enciendes una vez te sale esto, tienes que apagar el botonazo con el dedo en el botón del power. Enciendes otra vez, no funciona apagar el botonazo y así otra vez hasta que te funcione una vez las 4 o 5 veces y no puedes estar así. Y además que te cargas el disco duro porque ya me ha avisado. Ya me ha avisado una vez y ha hecho un chequeo. Pues no sé qué que el disco diga, que hay distros que no funcionan, no funcionan en determinada hardware. Y este portón en concreto, este Acer Aspire, pues no, no quiere los kernel de Arch y derivadas, que son el mismo. Es decir, lo he intentado en antaragos, que Repo Directo de Arch, el kernel de Al, Manjaro, Apricity, nada. Chaos tampoco. Y bueno, solamente me funciona en Ubuntu, en Linux Mint, en OpenSUSE y Fedora. 4 distros, bueno, el dinero mío es ser basado en Ubuntu, pues tómalo de Ubuntu. 4 a 4 distros que sí tienen firmados acuerdos para el tema UEFI y tienen sus firmas correspondientes, ¿no? No es raro, ¿no? Pues en antaragos no hay manera. Yo no sé si es el compendio de UEFI más alguna incompatibilidad de hardware, que no hay manera. De manera, lo que yo no puedo estar, lo que yo no puedo estar es de cada 10 veces que solamente funcione 2 y apagando el botonazo otra 8 y me voy a cargar el portátil entero de tanto hacer eso. Y bueno, aquí toda la historia. He probado muchísimas cosas en la wiki de ART, foros en inglés que he encontrado por aquí, que he encontrado por allí soluciones que me han pasado los compañeros en los comentarios. Y nada, nada de nada, absolutamente nada. A lo mejor hace esto, hacía esto, aquí estáis viendo la lista enorme, enorme de comentarios de gente que ha acudido a mi llamada de socorro, de auxilio. Y bueno, y no hay manera. Y aquí ya pues he dejado un mensaje final diciendo que lo dejo. Dos días intentándolo a piñón fijo y lo dejo ya. Y es como digo, realmente aquí no me encanta Pac-Man, me encanta Arras, antaragos. Y dije, no, pero viendo que no, que ARN o el kernel de ARN no quiere este portátil, es una tontería que yo siga así, que yo siga forzando el apagado de manera manual y que yo siga solamente pudiendo entrarle al escritorio una de cada 10 veces o dos de cada 10 veces. Es una tontería. Habiendo distribución al Linux que funcionan perfectamente con el tema Wi-Fi, con el tema de mi hardware como Ubuntu y derivadas como OpenSUSE o como Fedora. Bueno, pues entonces ya he dicho paro, paro porque no es cuestión de un portátil, no es que sea nuevo, pero tendrá un par de años o tres o cuatro, pero que no es cuestión de estar así. ¿Qué he hecho? Volví a Ubuntu, volví a Ubuntu y luego de volver a Ubuntu probé Corora. Llego de probar Corora, volví a Linux Mint y digo, bueno, y el Linux Mint si me va todo perfecto. El Linux Mint Cinnamon, pero hay un pequeño detalle que no me va el Linux Mint, el audio en Telegram. Es decir, grabar audio en Telegram a través de un micro USB o a través de mi mesa de mezclas USB. Y algunas veces me falla grabar audio en Audacity o bien desde el micro USB o bien desde la mesa de mezcla que se conecta por USB. Yo conecto un micro por XLR y el micro que viene integrado a la webcam en la pantalla portátil funciona, pero eso es una porquería y hace muchísimo ruido y eso es inservible. Pero ¿qué he hecho? Irme o venirme, mejor dicho, a Linux Mint Mate. Digo, voy a probar porque se ve, por lo que se ve, por lo que yo he probado, que hay una incompatibilidad de Telegram con Cinnamon y el tema audio. Telegram, Cinnamon y el tema audio no se lleva bien y me pasa tanto en mi Acer Aspire como en mi Lenovo, en mi mini torre de escritorio Lenovo. En el audio donde figura los niveles de entrada no se encienden, no figura absolutamente nada. Y he hecho venirme a Linux Mint Mate. Me he venido a Linux Mint Mate, digo, vamos a ver aquí en Mate, que es otro tipo de escritorio, también GTK como Cinema. Pero bueno, ya sabéis, Mate es un Ford de Genome 2. Hace tiempo que no pisaba Mate, realmente. Y bueno, aquí funciona. Aquí funciona, bueno, funciona el Linux Mint como viene de Ubuntu y la firma UEFI es la de Ubuntu. No hay problemas, no hay ningún kernel pane, absolutamente como en Antargos. No, si se instala perfectamente, está junto a Windows 10. No hay ningún tipo de problema con ningún tipo de módulo de hardware. Todo funciona, todo reconocido, perfectamente. A la primera no hay que saber absolutamente nada y ya está. Y lo que sí me ha gustado es recordar aquellos tiempos de Genome 2 con Mate, que es prácticamente igual. Un menú distinto y cuatro cositas y demás, pero es un Ford de Genome 2. Y ya hacía tiempo que no recordaba yo estos menúes. ¿Y por qué me he ido por Linux Mint Mate y no por Ubuntu? Pues me he ido por Linux Mint Mate, por el hardware y por la... No sé, me gusta el trabajo que hace Linux Mint. Eso sí, le he activado el nivel 3 de actualizaciones. Es el máximo para que actualice todo lo que venga de Ubuntu y no se guarde nada. Y bueno, y realmente pues volver a Mate es como cuando mis tiempos de Genome 2, tantísimos años que yo estuve en Genome 2 y recuerdo con cariño. Y alguna que otra vez he dicho que no, que no quería Mate porque ya me parecía pasado de moda. Pero yo musicalmente soy ochentero y eso pues de alguna manera también casa conmigo este tipo de escritorio. Ya veis los menús, los de siempre de este escritorio, realmente ese aire, ese aire melancólico. Y no me he venido a Mate por el tema de que gaste pocos recursos. Me inicio con unos 400, 400 y pico megas en vacío. Porque este portátil es un Intel i7, 8 GB de RAM, una Nvidia buena y un Tera de disco duros. Es decir, que no es por recursos, sino es porque el Linux Cinnamon, el Linux Mint Cinnamon, como dije antes, no funciona Telegram y audio y grabar. Es decir, no puedo grabar audio en Telegram. Cuando estoy en mi grupo, si voy a mandar un audio, imposible. No se, no toma nada, ¿no? Y aquí en Mate pues funciona, ya lo he probado. Y de hecho estoy grabando ahora mismo con el micro. Si ves aquí abajo a la derecha se pone un micro. No lo había visto. Grabando se pone un micro. Y bueno, ¿qué decir de Mate? Pues Mate, recordar a aquellos tiempos, creo que se está aportando poco a poco a GTK 3. Eso es realmente maravilloso. Y bueno, pues aquí lo tenemos todo, igual que Cinnamon, tenemos todo organizado por categorías. Por ejemplo, aquí vamos a entrar a administración de actualizaciones. Entramos en política y yo lo tengo puesto aquí abajo, no siempre, ¿no? Para que actualice todo y no se guarde nada, ¿no? Para que sea algún parche de seguridad, cualquier cosa que entre de momento, ¿no? En forma de actualización. Y bueno, y lo demás, realmente, igual que hice en Cinnamon para instalar los gráficos NVIDIA Optimus, es decir, NVIDIA más Intel, pues no hay ninguna novedad. Simplemente desde el administrador de controladores ya está. Y te lo instala aquí. Ahora mismo tengo yo, tengo escogido el perfil de NVIDIA. Y ya está, que si quieres escoger el de Intel, cambia, sí, sí, sí. Y no hay ningún tipo de problema. Y realmente, algo que no recordaba, algo que no recordaba y que me he encontrado de golpe, pero bueno, yo lo hacía en mis tiempos de GNOME 2, pero no me acordaba, es la manera de configurar la apariencia. Fijaros en aquella forma que había en GNOME 2 y me ha puesto, no sé, me ha puesto tierno, ¿no? Tú podías y puedes, aquí en MATE, escoger un tema ya hecho con unos colores y unos bordes de ventana ya predefinidos, o bien puedes escoger todo de manera individual, que eso es lo que realmente yo no recordaba que se podía hacer. Bueno, decir que el tema MinX, basado en ARC, es el que estoy usando, pero por defecto viene MinMAT, igual que MinCinemot, vienen con el tema MinX. Y no, yo que estoy usando el basado en ARC, perdón, es el MinY. El MinX es el antiguo, este, ¿no? Esta ventana, que ya ha pasado de moda. Pues entonces, para configurar de manera individual, pues había que entrar aquí en Personalizar y dentro de Personalizar, vamos a minimizar, ahí no, porque se va todo. Pues dentro de Personalizar, puedes escoger de manera independiente el control, es decir, el tema GTK, colores, si quieres personalizarlo, lo dejas lo que tenga por defecto el tema GTK, bordes de ventana. En este caso yo he escogido MinY, que son los últimos, el último tema de Min basado en ARC. Es decir, puedes escoger un tema GTK distinto y un borde de ventana distinto, no como en Genome, que las cosas van casadas y a la fuerza. Iconos también, esto ya se puede escoger en cualquiera, y el puntero. Esta ventanita, la de Personalizar el tema, es la que yo no recordaba y la que me ha traído unos recuerdos totalmente entrañables. Y algo también que me ha sorprendido, esto, ¿no? El cómpiz, no recordaba yo, no recordaba el cómpiz. Aquí entramos en ventanas, el gestor de ventanas, por defecto está puesto en marco más composición, que es el que usa Min. Se puede pasar a cómpiz, aquí abajo en cómpiz, cerramos. Y fijaros que auténtica maravilla ochentera, noventera, mejor dicho, o del 2000 de cómpiz. Abrimos así, así, bueno. Y tiene lo básico, no le he activado rotar ventanas, ni expose, ni todo eso, porque no quiero tampoco meterle mucho y no lo voy a usar, ¿no? Pero sí me ha dado, me ha puesto un poco tierno recordar estos temas de la ventana gelatinosa, así, el abrir y cerrar, así, de esa manera. Y ya os digo que no he configurado cómpiz, es con lo que más básico tiene. Vamos a dejarlo como estaba, en marco más composición. Y se hace de una manera fácil, es decir, si queréis usar compi, yo le voy a personalizar las opciones, entráis en el configurador. Eso sí, teniendo cuidado, que os dice aquí un mensaje que tengáis cuidado y que donde tocáis, donde no tocáis, y veis todos los efectos de compis, ¿no? Yo realmente no voy a usarlo, pero ahí está para quien quiera usarlo. Y bueno, ¿y qué decir? ¿Qué decir? Que simplemente mi... Vamos a ver. Mi conclusión final sería que, bueno, que aunque a pesar, como ya dije aquí en el último comentario, ya para informar a la gente que me ha estado ayudando, vamos abajo, porque muchísimos, muchísimos, muchísimos comentarios y muchísimas respuestas, prácticamente, o he respondido a la totalidad de gente que ha comentado, por supuesto, ¿no? Y bueno, y decía que cuando no se puede, pues no se puede. Y si yo quiero entergos, si yo quiero entergos y genome en este portátil a hacer, pero es imposible porque el kernel de ARS, en este caso que es el de Antargo, es incompatible, kernel, UEFI o una mezcla, y con Manjaro me pasa igual, con Apricity otra ARS basada me pasa igual. Y dentro de las opciones que tengo, que son Fedora, OpenSUSE, ya sabéis que yo, los RPM no son de mi predilección, e instalé inclusive a YAR Corora, Corora Genome, pero no me... Que Corora es una Fedora basada, pero no me llego a enganchar. Y entonces, pues, dentro de las opciones que tengo, que funcionan perfectamente, he escogido Mate por eso, porque me funciona perfectamente el audio en Telegram y el audio a la hora de grabar con Apricity para grabar podcast y todo eso, no tengo ningún problema. Y en Cinnamon me estaba dando problemas, no sé por qué, no soy desarrollador de mí. Si una distribución Linux no te va, no hay que forzar. Y si lo has intentado dos días, no un día, ni cinco horas, ni cinco minutos, lo has intentado dos días prácticamente seguidos, no, no es un drama, no hay que calentarse mal la cabeza. Hay cientos y cientos de distribuciones más. Y en definitiva, es en esto de Linux y en esto de no solo Linux, sino también en cualquier sistema operativo como Windows o MacOS, el hardware es el que manda y tienes que estar arrollado delante del hardware y delante de lo que él quiera o como alguien se quiere comportar. Que sí, que puedes trastear aquí, puedes trastear allí, puedes conseguir cosas y puedes conseguir que funcionen. Pero si no, si no, si lleva dos días y es como yo, un panic está otro panic y solamente una o dos veces, cada diez veces puedes iniciar bien y luego tienes que ir andando pagando el botonazo. No, no es lo suyo porque te puedes cargar el equipo y ya está. Así que lo mejor es simplemente usar lo que vaya bien, lo que no se queje, lo que corra perfectamente, en este caso al Linux.me y en este caso con el escritorio mate, que me sobran recursos para usar un Genome, por supuesto, un Ubuntu Genome o un OpenSUSE Genome, como ya he tenido en este ningún portátil, pero para Genome prefiero en Tergos. no quiero Ubuntu Genome, Ubuntu Community. Para Genome prefiero en Tergos y si no puedo tener en Tergos, perdón, si no puedo tener en Tergos Genome, pues no quiero otro Genome que no sea el de en Tergos. Así que cambio y cambio de distro y no hay ningún drama y me vengo a Linux Mint que funciona perfectamente, no hay ninguna incompatibilidad de ningún tipo de clase, ni de UEFI, ni de hardware y ya veis que estoy grabando esto perfectamente. Nada más, esto es una pequeña reflexión y también para poner al día de lo que ha pasado al final con mi aventura fallida de tener de manera correcta a Tergos Genome en mi Acer Aspire E5. Simplemente eso, hay que usar lo que sirva y lo que al hardware, como dicen los argentinos, al hardware se alicante. Ya está, se alicante la bola. Así que nada más, nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.